¿Qué tal? Muy buenas tardes, nuevamente soy Adrián de los Santos de Noticias PB, nos encontramos ahora transmitiéndoles desde la avenida Francisco Medina Asensio, esto es frente al hospital naval y frente al ingreso a lo que viene siendo el muelle de los peines en este lugar, pues bueno, tal como tiene usted a la vista, hay otro choque, otro choque aparatoso, en donde se han visto involucradas estas dos camionetas, esta Toyota y esta Mitsubishi, que se encuentra estrellada contra este poste, el poste del semáforo que controla la vialidad de aquí de la avenida Francisco Medina Asensio, frente al ingreso al estero El Salado. En el lugar, las autoridades municipales han sido enteradas que hace unos momentos esta camioneta con placas extranjeras y la camioneta aquella que tiene usted a la vista estrellada contra el poste, contra el semáforo, pues bueno, circulaban sobre los carriles laterales, o más bien los carriles centrales de la avenida Francisco Medina Asensio, con dirección norte a sur. Al llegar aquí a esta zona del semáforo, todo parece indicar que esta camioneta, esta Toyota en color tinta, con placas de Missouri, pues bueno, le corta la circulación a la camioneta Suzuki, o es una Suzuki, o Mitsubishi, es Mitsubishi, con placas de Guanajuato, la cual, pues bueno, le provoca que se quede sin control y termine estampándose contra el semáforo de aquí del ingreso hacia el muelle de Los Peines. Los daños en esta camioneta son considerables, tal como lo tiene usted a la vista, y es que, pues bueno, observe, comenzó a pegarle desde lo que viene siendo la parte trasera, se fue tallándole, ahí provocando pues que se subiera al camellón y terminara estampado contra estos semáforos, que por fortuna continúan funcionando, aún continúan funcionando bien, los oficiales de vialidad, el personal de la policía turística, llegaron rápidamente a este sitio donde se ha generado este accidente, y bueno, invitan a los conductores y usuarios de la avenida Francisco Medina Asensio, que si va a circular sobre esta avenida, pues bueno, lo haga con mucha precaución, hay accidente aquí al cruce, al cruce del ingreso hacia el muelle de Los Peines, o hacia Plaza, hacia Plaza Iguana. No hay lesionados, únicamente daños considerables en este choque, son unos turistas que venían procedentes de Guanajuato, venían con la intención de conocer Puerto Vallarta, comenta que iban a ir a San Sebastián del Oeste, en unos momentos más, sin embargo, pues bueno, ya sufrieron este lamentable accidente, en donde su vehículo ha quedado en estas condiciones. Los oficiales de vialidad han enterado ya de los hechos, a la gente del Ministerio Público en turno, le han solicitado mando y conducción, y bueno, como primer término les da la indicación de que se invite a los involucrados a tratar de llegar a un acuerdo entre ellos aquí en el lugar, o de lo contrario, pues bueno, los vehículos serán detenidos y mediante los peritajes correspondientes se deslindarán responsabilidades. Soy Adrián de los Santos de Noticias PB, los dejo con esta imagen y un momento más, la información completa en nuestra página de Internet de Noticias PB y Noticias PB, Nayarit. Muy buenas tardes.